Ah, por favor, silencio, silencio. Vamos a incluir algunas cosas más, como por ejemplo, sencillas, como por ejemplo, si digo pirata, una palabra clave más, ¿qué se ocurre? Pues que vais a ir a pata coja hasta el sitio ese y volvéis. Hasta vuestro... Es como si fuese cero y de vuelta pata coja. Quien llegue antes ha llegado antes. Y si el compañero hace trampa, el otro gana. Así es que tenéis que controlaros. ¿De acuerdo? Cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! Si tenéis alguna duda, piedra, papel, tijera, ¿eh? No, no. ¡Colchoneta! ¡Venga, silencio, silencio! ¡Pirata! ¡Eh, eh, eh! Hay aquí mucho tramposo, ¿eh? ¡Eh! Estoy viendo... ¡Silencio! ¡Silencio! Estoy viendo una nueva concepción de patacoja, ¿eh? ¡Bien! Vamos a ver cómo estamos en el marcador. ¡Eh! ¿Hacer la cuenta en el marcador cómo va ahora? Es fácil. Sería, en función de dónde están, él cuenta eso y tú cuentas esto. Un punto o dos puntos. ¡Exactamente! ¿Cuánto? ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Hemos hecho! ¡Hemos realizado! A cada uno, a ti, por ejemplo, serían tres puntos, creo. Pues al otro, sería a lo mejor cuatro o cinco, no lo sé. ¡Ello! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora!